¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En una jornada marcada por la apertura de ese aeropuerto internacional de la región de Murcia también hay tiempo para el deporte. Además arrancamos con un invitado, yo creo de excepción, igual que el aeropuerto también merece la pena ver el programa de hoy porque está con nosotros Quique Bonet, el vicepresidente institucional del Pozo Murcia. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, un placer. Mejor día imposible, ¿no? Pues sí, histórico, ¿no? A nivel de la región con esa apertura de aeropuerto y bueno, yo creo que también haciendo historia en el Fútbol Sala. Vamos rápido, que tenemos poquito tiempo y quiero que no se me quede ninguna pregunta en el tintero. ¿Por qué la vuelta de Quique este año al Pozo Murcia? Bueno, en realidad porque a veces uno se dan las circunstancias perfectas para que sucedan las cosas. Creo que era bueno para el equipo, bueno para el club y bueno también para mí el tomar cierta distancia después de mi retirada. Han sido cuatro años, entre comillas, alejado porque siempre he estado cerca y creo que con este nuevo proyecto, con la apuesta por Diego, con su apuesta personal de él hacia mí también, creo que se dan las circunstancias para volver. En este caso desde el punto de vista ejecutivo, con el traje, con la corbata, sin el pantalón corto e intentando ayudar. Era complicado la elección del entrenador porque venía a sustituir a Duda con todo lo que ha significado el entrenador brasileño para el Pozo. Sí, era un momento difícil, lo sabíamos a nivel de club. Eran 17 temporadas con Duda, en el cual creo que hay que agradecerle. Se le hizo en su momento todo el trabajo, todo lo que él ha dado al club, pero también creo que era el momento de tomar una decisión de este tipo, por el bien de todos, empezando por el propio Duda y luego también por el club. Y no era nada fácil la elección. Evidentemente había un ramillete de posibilidades, pero entendíamos que debíamos buscar algo más que simplemente un entrenador. Nosotros no solamente teníamos ciertas necesidades de cambio a nivel táctico, a nivel de juego, sino también a nivel de mensaje. Creíamos que estaba de alguna manera el equipo necesitado demandando ese mensaje nuevo y la persona que, por su carácter y por las ideas tan claras, reunía de alguna forma esas condiciones. Entendíamos que era Diego y, sinceramente, después de cuatro o cinco meses, afortunadamente, más allá de resultados, que quizá todavía en enero es algo anecdótico, estamos muy contentos. ¿Eran incompatibles Duda y Quique? No, bueno, no hemos sido compatibles durante 13 años, por lo tanto no creo que sea así. Simplemente, más allá de una relación personal que la ha habido durante mucho tiempo, yo tomé la decisión de salir, creo que era el momento idóneo para mi retirada y necesitaba alejarme un poquito de la cancha. También creo que incluso el club necesitaba un cierto oxígeno respecto de mi presencia en el equipo, que al final durante mucho tiempo quizá aunaba o recogía demasiada responsabilidad. Creo que era bueno para las dos partes, el club siguió su camino, el equipo siguió su camino y, llegado este momento, creo que era el momento de volver. ¿Llegado este momento, satisfechos a nivel deportivo con el rendimiento del equipo, con la figura de Diego? Sí, en términos generales sí, evidentemente si analizamos jornada por jornada desde el primer día de pretemporada, ese 3 de agosto, lógicamente tenemos algún borrón, tenemos alguna derrota inesperada. Era complicado que en esta nueva etapa con Diego fuera todo al 100%. Pero sinceramente, echando la vista atrás, viendo de dónde partíamos, viendo las necesidades que teníamos, el análisis, el diagnóstico que hicimos el primer día de pretemporada y viendo dónde hoy 15 de enero estamos y lo que se nos avecina, creo que tenemos que estar razonablemente satisfechos. Tanto a nivel deportivo, por resultados, con líderes junto con el Barça, campeones de invierno hace apenas 3-4 jornadas, vivos en Copa del Rey, aprovecho ese miércoles 23 para meter la cuña 8 y media contra el Barça, ojalá nos acompañe mucha gente, como cabezas de serie en Copa de España, creo que podemos estar muy contentos y sobre todo, más allá de los resultados, creo que tenemos que estar muy satisfechos en las sensaciones diferentes que transmitimos como club y como equipo. Creo que eso es lo que más mérito tiene de estos meses, evidentemente siendo humildes, siendo inconformistas y siguiendo trabajando en los próximos meses para seguir mejorando. Una de las frases que yo creo que más has repetido desde que eres vicepresidente institucional del Pozo Murcia es que el club recupere el ADN, que el club recupere esas señas de identidad, esa filosofía que, a vuestro parecer, durante los últimos años había desaparecido. También volver a recuperar la masa social, que el Palacio de los Deportes recuperará esas entradas o esa marea roja, ¿cómo va ese camino? Que va a ser largo, pero ¿cómo va? Yo creo que esa tiene que ser casi nuestra misión y grabarnos la fuego, casi nuestra obsesión y sigo incidiendo en ella. Creo que el club, más allá de resultados, que a veces es una consecuencia de diferentes circunstancias, muchas de ellas incluso no dependen de ti, dependen también de tu rival, creo que tenemos que sentirnos respetados por el resto de equipos del fútbol sala, creo que tenemos que recuperar esas señas de identidad de las que hablabas, unos valores absolutamente innegociables a los que siempre se asocia el pozo, ese respeto, ese inconformismo, esa manera de entender el fútbol sala, esa propuesta de juego. Y eso creo que tiene que ser, desde el punto de la autocrítica, desde la exigencia, tiene que ser nuestro objetivo prioritario. Y necesitamos de la gente, aprovecho este altavoz para seguir solicitando a la gente que nos dé una oportunidad, que se reenganche al fútbol sala, que vuelva a participar de manera activa en lo que es el fútbol sala en Murcia, que vuelva al palacio, somos conscientes que en los últimos años nos hemos ofrecido lo que seguramente ellos durante mucho tiempo han recibido, pero creo sinceramente que estamos en un proyecto nuevo en el cual la gente, esa marea roja es absolutamente necesaria, porque el deporte de élite, no solamente nosotros, su camp de baloncesto, el fútbol, cualquier equipo, no tiene mucho sentido si no es con esa movilización social detrás de nosotros. Pero me imagino que entenderéis que un poquito va de la mano, directamente proporcionar la asistencia o la afición con los títulos o con la pictoria. Somos conscientes, por eso hacemos ese ejercicio de autocrítica, por eso somos conscientes de que parte de esa masa social se ha ido perdiendo de manera gradual en los últimos años, entre otras cosas porque el equipo desde el punto de vista de los resultados, desde el punto de vista del espectáculo deportivo, no ha estado a la altura. Pero también somos conscientes, y así queremos hacer partícipe a la gente, de que hemos sido capaces ya en apenas 4 o 5 meses de revertir la situación. En apenas una vuelta, llevábamos 8 años sin ser campeones de invierno, llevábamos más de 5 temporadas sin ser líderes. Bueno, creo que afortunadamente las cosas van cambiando y estoy convencido que poquito a poco, goteo a goteo, hasta que seamos capaces de empapar, la gente va a detectarlo y nos va a dar una nueva oportunidad volviendo al Palacio. Hablar de la Copa del Rey, estáis seguramente en estas próximas 4 semanas varias ciudades importantes. La Copa del Rey, que supondría meteros en la siguiente ronda, que ya sería la Final Four. Luego también la visita de Inter, con lo que también supone a nivel de liga regular. Bueno, son semanas que pueden marcar el devenir de la temporada. Tenemos un mes absolutamente crítico. Primero, lógicamente, empezando por el próximo miércoles 23, con la visita del FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey, partido único, es decir, con la posibilidad de meternos en la Final Four de la Copa del Rey. Y a partir de ahí... Sería algo novedoso también. ¿Perdón? Lo de la Final Four es algo que se estrena este año y ahí tiene que estar el pozo. Efectivamente. Hasta ahora era ronda única hasta cuartos y luego es un final, doble partido y final en un campo neutral. Ahora es una Final Four. Bueno, un sistema novedoso en el cual tenemos mucha ilusión de poder participar en esa primera edición. Y a partir de ahí, como tú decías, tenemos que ir de manera inmediata al campo de Inter, con todo lo que se supone, teniendo los cinco puntos por detrás. Nos visita el Barça prácticamente en tres jornadas. En medio de una convocatoria de la selección, con ese España-Brasil tan llamativo, tan atractivo para la gente. Bueno, estamos en un mes crítico. Habitualmente este mes de enero o febrero siempre lo suele ser. De cara a posicionarnos de la mejor manera posible para afrontar la Copa de Valencia y todo lo que nos venga por delante. Nombres propios. El primero, el de Pito. ¿Cómo van esas negociaciones duras para la renovación del brasileño? Es un poco el jugador sobre el que imagino que pretendéis o queréis basar el futuro por edad, sobre todo. Sí, fue una apuesta muy importante del club hace tres años. Han sido tres temporadas en las cuales, bueno, desgraciadamente en las dos primeras quizá Pito también lleva por la inercia del equipo. No ha podido ofrecer todo lo que su calidad creo que puede ofrecer. Este año es indudable que está a un nivel realmente importante. Nuestra ilusión y nuestra intención es evidentemente que continúe con nosotros. Vamos a hacer todos los esfuerzos que estén en la mano del club. Siempre manteniendo esa línea de coherencia en la gestión que hemos intentado mantener. Y evidentemente nuestros deseos, primero porque es un chaval absolutamente excepcional, el que le deseamos lo mejor, ya sea aquí o si tiene que salir fuera, sea donde sea, esperemos que no. Y luego porque desde el punto de vista deportivo es muy importante para nosotros. Otro hombre propio, otro brasileño, Felipe Valerio. Lo vamos a ver si Diego lo considera oportuno debutar este fin de semana. Sí, confiemos en que al final se desenquiste el problema de la burocracia en Brasil y podamos definitivamente verlo debutar. Evidentemente si Diego lo considera oportuno. Jugador de 24 años, campeón con Carlos Barbosa en Brasil en la última liga internacional. Creo que nos puede aportar muchas cosas. Muy inteligente desde el punto de vista táctico, con llegada arriba, muy competitivo. Bueno, creo que sinceramente viene de alguna manera a complementar lo que ya tenemos. Vamos a darle tiempo, la adaptación nunca es fácil y más viniendo en el mercado de invierno. Primero una adaptación al país, al idioma, a la cultura, a las costumbres, a su familia. Que nadie se espere que si debuta esta semana se vea ya su mejor versión. Evidentemente desde el punto de vista táctico hay una serie de automatismos, de criterios que tiene que ir poco a poco asimilando. Y a partir de ahí estoy convencido que de aquí a final de temporada nos va a ayudar mucho. Otro nombre propio, este más conocido. Miguelín, ¿por qué la diferencia de la temporada pasada o de las últimas temporadas a esta? Sobre todo en el aspecto físico. Lesiones, este año prácticamente no ha tenido ningún problema. Y otras temporadas es que se perdía casi la mitad de los partidos. Sí, toquemos madera porque al final el tema de las lesiones siempre es un tema complicado, delicado. Pero es verdad que creo que el aspecto mental en el jugador juega mucho. Y creo que Miguel está absolutamente comprometido con el proyecto. Creo sinceramente que muy ilusionado con lo que viene por delante. Está rendiendo a un nivel creo que muy importante desde el punto de vista estrictamente deportivo. Más allá de su faceta o su responsabilidad como capitán que la está desarrollando creo que de una manera absolutamente impecable. Y de la mano de todo eso, de sentirte bien, normalmente viene el que te lesiones menos. Evidentemente haciendo un trabajo muy importante a nivel físico con Rubi, con Rubén Herrero, con probador físico. Con el equipo de rehabilitación, de la mano de José Barrios. Creo que hay un trabajo a su alrededor que él también está entendiendo como importante. Y yo creo que está en una temporada muy, muy importante. ¿Tenéis la sensación dentro del club que en lo que llevamos de curso, más allá de presupuestos y de números y de cifras, la diferencia entre Inter, Barça y El Pozo se ha minimizado? Yo es que como nunca los he visto tan lejos. Pues yo, perdonadme que sea siempre tan, pero es verdad que hay un criterio objetivo que es indudable, que es el presupuesto y que eso ya sea en Fútbol Salo o en cualquier deporte, seguramente marca diferencias. Y es con lo que uno todos iniciamos la pretemporada. Pero luego los diez meses de competición te llevan a escenarios muy diferentes. Y yo siempre hemos competido con esa inferioridad, a veces contra el Barça, a veces contra Inter o incluso contra otros clubes que han tenido presupuestos mayores que el nuestro. Pero creo que al final, si eres capaz de rendir, si eres capaz de comprometerte, si eres capaz de esforzarte y trabajar hasta el final, capacidad tenemos suficiente para competir con ellos. Y yo no me veo inferior a ninguno de los equipos que forman la parte de la Liga hoy en día. El Pozo está vivo en los tres títulos, el equipo de pelear, el título de Liga, Copa del Rey y Copa de España. ¿No sumar ninguno de ellos sería un fracaso? Yo creo que hay que, a mí yo nunca he rechazado demasiado la palabra fracaso. Me parece que hay que verla con naturalidad y que a veces las cosas son un fracaso y no pasa nada. Hay que aceptarlas y hay que verlas con, en fin, familiarizarte con ciertos términos no pasa nada. Y cuando uno fracasa en algo, pues fracasa y seguramente es el punto de partida para mejorar y para levantarte de nuevo. Pero creo que en enero, bueno, depende de muchas circunstancias, depende de qué pase de aquí hasta el final. Creo, sinceramente, que ha habido temporadas donde hemos ganado títulos y quizás no han sido todo lo exitosas que podían haber sido. Y otras en las que quizás no los hemos tenido. Y desde el punto de vista de club, desde el punto de vista, bueno, al final, sinceramente no podemos perder de vista de dónde veníamos. Creo que seguramente hemos acelerado los plazos, hemos acortado los tiempos. Perder cinco meses, tan siquiera cinco meses, estábamos eliminados en cuartos de final de Liga o de Copa, eliminados en semifinales de Liga, sin ni tan siquiera acercarnos al primer puesto. Hoy ya, afortunadamente, los resultados son otros, la clasificación dice otra cosa y vamos a ver lo que somos capaces. Y en junio, si hay que calificar de fracaso, lo calificaremos, pero yo estoy convencido que va a ser un éxito. Dentro del cambio de la dimensión que le queréis dar al Pozo Murcia, ¿qué porcentaje tendría ese título? Lo digo porque al final, bueno, siempre desde el triunfo de los títulos se construye más fácil. Siempre es más fácil. Evidentemente es un acicate. Al final, el que siempre es algo que ayuda mucho el poder vender un título, el poder compartirlo con la gente, evidentemente ayuda mucho. Pero creo, sinceramente, que cometeríamos un error tratando de construir este proyecto en torno a simplemente la victoria o el título deportivo. Creo que tenemos el resultado. El resultado es, evidentemente, algo fundamental. Competimos, somos conscientes y todos competimos por ganar. Pero creo que el objetivo de este proyecto es ir mucho más allá y es ser un proyecto suficientemente sólido. Los resultados llegarán como consecuencia. Los títulos estoy convencido que llegarán como consecuencia. Pero seguir empapando de fútbol sala la región, seguir apostando por nuestra cantera. Hoy el 50% de nuestra primera plantilla son jugadores salidos de la cantera. Eso para nosotros es fundamental. El seguir ilusionando a la gente de nuevo con el fútbol sala, el hacer un proyecto, insisto, suficientemente sólido y con unos valores que sean realmente muy claros y que la gente los reciba de una manera muy evidente. Creo que ese es nuestro verdadero éxito y de la mano de eso estoy convencido que llegará el resultado deportivo. Para terminar, ¿más cómodo, como decías antes, con el traje y la corbata o de corto? Depende del día. Hay veces que echo de menos eso de ponerme de corto, salir y echar un rato y pegarte una sudada con tus compañeros. Y otras veces cuando veo que cogen el autobús y tienen que ir mil kilómetros hasta... Pues digo, mira, entonces en este caso me pongo la chaqueta. Bueno, al final, entendiendo, como te decía al principio, Manu, entendiendo como natural la retirada forma parte del proceso. Y a mi edad ya no toca pantalón corto, ya toca tener la fortuna de poder seguir sumando desde otro punto de vista. Por lo menos sí, que dentro del mundo del fútbol sala, que para el pozo y para los aficionados al fútbol sala seguro que es una suerte. Quique, muchísimas gracias y mucha suerte para lo que queda de temporada. Y a ver, ¿por qué no? Ojalá se levante un título este año. Vendremos aquí a celebrarlo. Muchísimas gracias, Quique. Nosotros continuamos, hablamos ahora de baloncesto, porque el UCA Murcia ha salido hacia Italia. Enseguida lo vemos, pero antes de marcharse, Alex Hurtasum ha querido cambiar el chip. Ha querido dejar atrás ya la derrota del último fin de semana frente, Iberostar-Tenerife y pensar en el partido que tienen frente a Belinos. Hay que cambiar el chip, está claro. El equipo está dolido. Se perdió de una manera dolorosa cuando, bueno, más o menos teníamos el partido controlado. Y es una derrota que, bueno, que ya llevamos varias seguidas y, pues, el equipo está tocado. Pero, como tú dices, hay un partido mañana y esto no para, ¿no? Con lo cual hay que olvidarse de lo que pasó, analizar lo que hicimos bien y seguir haciéndolo y lo que hicimos mal para mejorarlo. Y intentar ganar en Italia, no hay más. Pues, si lo dice Hurtasum, habrá que hacerle caso. Así que, a un lado, la Liga Endesa y nos metemos en la Champions. Con ganas de traerse la primera plaza ya asegurada, así viaja el Uca Murcia hasta Italia para medirse al conjunto del Abelino. Esta mañana salía el conjunto de Javier Juárez desde el Palacio de los Deportes. Era media mañana sobre las, bueno, un poquito más pronto, un poquito más antes de media mañana. Sobre las 11 han salido con todos los jugadores, con toda la expedición. Porque hay que comentar que directamente desde Italia serán hasta las Islas Canarias. O sea, ya que este fin de semana juegan frente a Iberostar Tenerife, el último partido de la Liga Endesa. O sea, estaban los nuevos, inevitablemente, tanto Luka Mitrovic, como también Dino Radoncic, Manuel Cate, bueno, pues a todos los jugadores del plantel de Javi Juárez que viajan, bueno, pues con esa idea, con ese objetivo de conseguir vencer a un rival directo como Abelino, y de paso también traerse la primera plaza del Grupo A ya asegurada. Sí, es la amenaza clara para la pelea por el primer puesto, por eso también es una final, es un partido importante para nosotros, es un partido determinante, aunque como tú dices, les llevamos dos partidos de diferencia, pero está claro que una victoria allí nos colocaría matemáticamente primeros y sería importante. Bueno, los equipos que juegan doble competición, se demuestra año tras año que, bueno, pues que esa doble competición es difícil llevarla, porque al final son muchos viajes, pocos entrenos, poca preparación de partidos, ¿no? Y es una diferencia brutal con equipos que tienen toda la semana para preparar un solo partido, ¿no? Bueno, pues está claro que el conseguir el liderato mañana y ganar mañana nos daría tranquilidad para saber que es más importante centrarnos en los partidos de ACB, que los de Europa ya está, el objetivo está conseguido, digámoslo así, ¿no? Y que nos centraríamos exclusivamente en los siguientes partidos de ACB. Decía que el próximo partido de Liga Andesas frente y de los Tartelarife no se fue el último, el próximo será en las Islas Canarias, pero en este caso frente a Herbalife. Bueno, pues antes de ese partido, de ese compromiso con la competición casera, van a jugar mañana ocho y media, lo podrán ver en directo en Popular Televisión Región de Murcia, frente a Belinos. El UCAN es primero del Grupo A, el conjunto italiano es el segundo del Grupo A, tiene una ventaja, que bueno, es importante el equipo de Javier Juárez, de perder. Todavía seguirían siendo líderes del grupo y con una ventaja, insisto, que considerable, pero la mejor manera de zanjar la competición es ganando, es logrando ya matemáticamente la primera posición y así los partidos restantes de la Champions podría utilizar los Javier Juárez para dar descanso o centrarse en la Liga Andesas, donde tiene más exigencias el conjunto universitario. Un rival, el Avelinos, que bueno, nos lo descubrió un poquito más Alex Urtasum esta mañana. Pues un partido difícil, yo creo que aquí es un equipo con calidad, un equipo que bueno, que tiene una rotación corta, pero sí es verdad que todos sus jugadores tienen puntos en las manos, tienen calidad. Yo creo que nosotros, creo que tenemos que plantear un partido muy intenso e intentar cansarles, digamos así, ¿no? Porque al final son, ya te digo, son jugadores que juegan treinta y tantos minutos, todos con mucha calidad, todos con, bueno, saben jugar muy bien al anoncesto, pero quizá nosotros debemos plantear un partido de un alto nivel de ritmo para que ellos intenten llegar lo peor posible al final del partido. Hablamos de fútbol y del mercado porque el primer refuerzo para la Universidad Católica de Murcia está muy cerquita de llegar, están bastante avanzadas las negociaciones y no se hace oficial esta tarde, se hará durante la jornada de mañana y se trata de un centrocampista para el conjunto de Pedro Monitis. Es ese hombre, Jans Jules, el camerunés, formado en las categorías inferiores del rayo vallecano. Muchos lo señalaban como la gran promesa del fútbol en Vallecas, que este curso ha estado jugando cedido en el Albacete y, bueno, que podría llegar para reforzar esa zona de la medula para el equipo de Pedro Monitis. Es un jugador joven, con mucho talento, 20 años, sobre todo físicamente un portento y, bueno, podría ayudar a Iabritos, a Tony Arranza, a Javi Rey, en esa zona del campo donde la Universidad Católica de Murcia tiene menos efectivos que en otras partes del terreno de juego. Insisto que el terreno es oficial, están las negociaciones muy, muy, muy avanzadas. Podría ser esta tarde cuando ya el club lo haga público o en la jornada de mañana. También la Universidad Católica de Murcia ha anunciado durante la mañana de hoy que el próximo partido que tienen en la condomina este domingo a las 12 va a ir destinado un poquito a la recogida de pañales. Por cada paquete de pañales el club va a regalar una entrada en el Fondo Norte y todo lo recaudado en el Fondo Norte, entradas a 5 euros, será para pañales para todos. Pañales para todos es una asociación y, bueno, no hay que decir ni para qué. Su propio nombre lo indica. Dejamos la Universidad Católica de Murcia que mañana volverá al trabajo para preparar esa cita del domingo por la mañana a las 12. Vuelven a jugar como locales después de dos partidos consecutivos fuera de casa. Ya hablamos del Real Murcia, el conjunto de Manolo Herrero, donde de momento no hay más salidas. Por cierto que ha sido presentado Dani Aquino con la camiseta de la ECA de la Arnaca, del conjunto chipriota. Y más allá de esperar a ver qué sucede con los casos de Armando, con los casos de Víctor Curto. Pedro Cordero, el director deportivo, ya dejaba claro el lunes, que son dos jugadores con los que se ha hablado y que esperan que salgan por las fichas que tienen los dos futbolistas. Bueno, pues esta tarde tiran un amistoso en Pinatar Arena donde Manolo Herrero imaginamos que aprovechará para intentar recomponer y para intentar ir formando este nuevo Real Murcia con todas las bajas que ha habido y de momento ninguna alta. Veremos cuándo llegan los primeros fichajes para el conjunto pimentonero. Y hablamos ahora del Cartagena. Ayer lo hacíamos público a través de las redes sociales. El interés del Lugo en la figura de Jesús Álvaro, el lateral zurdo, bueno, ha incomodado bastante la información, ni mucho menos es una noticia que hagamos por querer desestabilizar o una noticia que nos hayamos inventado. La información llegaba a las manos de la redacción de deportes de Popular Televisión y bueno, nos veíamos en la obligación de hacerla pública. No nos tiramos a la piscina si no hay agua, no nos inventamos nada, como gente ha querido decir, sobre todo en las redes sociales, para desestabilizar a un club de la región de Murcia al que le deseamos lo mejor y ojalá ascienda a segunda división. Pero esa es la información que nos ha llegado. El club gallego está interesado en Jesús Álvaro, ha hablado con él Alberto Monteagudo, no significa que se vaya a ir, es simplemente ese interés por parte del Lugo en la figura de Jesús Álvaro. Desde el Cartagena lo han desmentido, tanto su presidente como su manager general, como también, según comentan, Alberto Monteagudo, con el que han hablado y dicen que no se ha puesto en contacto con Jesús Álvaro, pero nosotros somos fieles a la información que nos llega y sí, la contrastamos y si estamos seguros, tenemos que publicarla. Y terminamos con el Jumilla, porque esta mañana ha habido presentación, primer ha llegado del primer fichaje del conjunto del entrenador Lionel Ponte. Ya estuvo el pasado fin de semana, se trata del chino Gao Lei Lei, un jugador veterano, 38 años, que viene de estar las últimas temporadas en el Cornellá. Y bueno, he explicado un poquito cuál es el objetivo y qué es lo que pretende el Jumilla, su director deportivo, Pedro Asensio, con la llegada de este centrocampista. Es un jugador con dilatada experiencia en diferentes contextos, diferentes países, que viene a aportarnos su veteranía, a aportarnos otro tipo de cosas que esta plantilla tan joven necesita y que esperemos que sea, estos cinco meses que queda, fructífero tanto para él como para nosotros. El fichaje de Gao es dentro del contexto de Jumilla, de tener un propietario asiático, pues es un fichaje donde se busca más allá del tema deportivo, donde buscamos también tener más llegada y más repercusión dentro del mercado asiático, de China en concreto, y donde creemos que puede potenciar la marca Jumilla y ser beneficiosa para dos partes, tanto para el FC Jumilla como para Gao y, por supuesto, para el Ayuntamiento de Jumilla. El nuevo jugador vinícola, que ha comentado en su presentación, que está muy contento, que ha sido recibido con los brazos abiertos y que espera poder aportar esa veteranía y esa trayectoria larga que tiene no solo en el Cornellá, sino en otras ligas internacionales, como la Superliga China o la Liga de Estados Unidos. Es el primer fichaje de los muchos que van a llegar al conjunto de Lonel Ponte y lo confirmaba Pedro Asensio. Es una cosa que va a llegar. Se han ido muchos jugadores y tenemos que traer un mínimo de cuatro jugadores. Esperamos intentar formalizar algo esta semana y si no, la semana que viene tendrá que llegar el grueso de los jugadores. Bueno, pues todos esos jugadores, si llegan desde el extranjero o desde Inglaterra, seguramente ya podrán aterrizar en el aeropuerto internacional de la región de Murcia. Nosotros nos marchamos. Los deportes vuelven esta noche de la mano de Ángel Joder a partir de las 9. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!